Si buscas una manera efectiva de reducir el estrés y fomentar la tranquilidad, la jardinería es una excelente opción. Cultivar plantas no solo embellece tu entorno, sino que también proporciona un profundo sentido de conexión con la naturaleza. Al elegir tu primer proyecto de jardinería, considera comenzar con plantas fáciles de cuidar, como suculentas o hierbas. Estas opciones requieren poco mantenimiento y ofrecen recompensas rápidas, lo que aumenta tu motivación. Dedica tiempo a preparar el espacio donde plantarás. Un jardín pequeño o incluso macetas en un balcón pueden ser perfectos para principiantes. La actividad de plantar, regar y cuidar las plantas puede ser meditativa, ayudándote a desconectar de las preocupaciones diarias. Observa cómo crecen y florecen. Este proceso te brindará una sensación de logro y satisfacción. Además, interactuar con la tierra y las plantas mejora tu bienestar emocional, fomentando la creatividad y la paciencia. No se trata solo de cultivar plantas, sino de cultivar tu paz interior. La jardinería es un viaje gratificante que puede transformar tu vida diaria, aportando alegría y relax a cada rincón de tu hogar. ¡Gracias!